El día de ayer, en horas de la mañana, el gobierno de México pidió a través de la Cancillería autorización para cruzar espacio aéreo peruano y parar en Lima para recargar combustible. Obviamente, como corresponde, le dimos la autorización. Cargó en horas de la mañana combustible y luego salió con rumbo a Bolivia. Cuando estuvo por llegar a Bolivia, por Puno, tuvo algunos problemas de coordinación con Bolivia y tuvo que regresar el avión de México a Lima. Nuevamente le dimos todas las facilidades. Cuando en horas de la noche se dirigió a Bolivia, el gobierno mexicano informó de que ya de retorno no iba a necesitar recargar y que se iba directamente. Hoy, en el transcurso de la mañana, se han dado facilidades para que cruce nuevamente espacio aéreo peruano para que dirija rumbo a México. Entonces, siempre hay las mejores relaciones.